Buen día a todas y todos. Informar sobre la explosión de la evolución de los pacientes sobre la explosión de San Pablo. Continúa hospitalizado Dani de 16 años con 45% de superficie corporal quemada de segundo y tercer grado. Ya lo reportan estable, si se acordarán que estuvo muy grave intubado y esperamos alta en el transcurso del día de hoy. Eso es en cuanto a información del siniestro de San Pablo.